El personal médico de las enfermeras del Estado Bolívar Vamos a escuchar el testimonio de una de ellas Nos dices tu nombre y apellido Ya hoy es el tercer día de protesta Sumándose a este paro nacional Recuérdanos los motivos por los que las enfermeras de Venezuela están protestando Sí, buenos días Mi nombre es Emma Salazar Y una vez más estamos aquí Ya es el tercer día que estamos aquí en el hospital de Raúl Leúne El muy buen llamado Guayparo Uno de los motivos por los que estamos nosotros aquí es por el salario Como todos sabemos somos madres y padres de familia Tenemos hijos en las escuelas, tenemos hijos en las universidades El cual el salario actualmente no nos alcanza para nada Yo tengo dos hijos en universitario Uno tuve que decirle usted va a seguir estudiando hasta donde Dios me ayude Usted ocúpese de estudiar Y yo trataré de cómo ver y de sacar el dinero para yo inscribirlo Trabajo en dos partes Tanto en la noche, tanto en la mañana Uno en un público, uno en el privado Para poder obtener el dinero Tengo, hago costura O sea, mil, una cosa para poder obtener un poco más de dinero Para darle de comer tanto a una madre que tengo como una discapacidad Y más a mis dos hijos Otro es porque las instituciones, las instalaciones Pero ya ese es otro punto Pero el primer tema principal es nuestro salario Sin embargo, ese otro punto que tú mencionas El tema de las instalaciones También repercute hasta en el tema psicológico de ustedes Es decir, venir a trabajar en condiciones tan precarias No tener los insumos para salvar una vida Cuando de repente el familiar puede ir contra ustedes ¿Cómo? Claro que sí Eso incluye mucho en la parte psicológica Una, porque nosotros a veces salimos muy deprimidos de acá ¿Cómo vamos a salvarle la vida a una paciente Si nosotros no tenemos ni siquiera los tratamientos Los narcóticos correspondientes para hacerle Darle la resucitación a un paciente Para colocarle un adrenalino, una efedrina No tenemos absolutamente nada Pero bueno, solamente estamos ahorita expuestos en las manos de Dios Anoche tuve una percance con un recién Un bebé de tres años que me llamaron Y yo, prima, lo único que puedes hacerlo es llevarlo a la clínica Llévalo a la clínica porque en el hospital A donde yo siempre mandaba a mis familiares Como por ser el hospital guerrero de Ciudad Guayana Y siempre lo digo en donde me pare Que aquí nosotros guerreamos con las manos y con las uñas Con todo Damos el todo por el todo por el hospital Raúl Leones También llamado Guayparo Pero sin embargo anoche tuve que decirle No, corre para otra institución ¿Por qué? Porque aquí no hay nada Hay un tema también importante Es la seguridad de ustedes, hay que decirlo Hace rato tuve un percance con unos milicianos Que intentaron sacar a los medios de comunicación Y que ustedes no realizaran esta asamblea Hablar de su seguridad es importante Luego de hacer esta protesta Correctamente, porque empiezan con el amedrentamiento Y entonces cómo van a ser Van a estar, como decir, cosándonos Son muchas cosas que nosotros O sea, es un tema muy general Para que nos repercute a todo el personal de enfermería Sabemos que estamos corriendo, como decir Muchos riesgos, tenemos muchos miedos Pero sin embargo aquí estamos en pies de lucha ¿Me repite tu nombre? Enma Salazar Gracias Enma Vamos a escuchar ahora el testimonio de otra Trabajadora de la salud La señora, sí, nos dice su nombre y apellido Estamos aquí realmente por la situación caótica Que estamos viviendo ¿Por qué? Porque primeramente salimos de nuestras casas Sin, a veces, sin desayuno Sin almuerzo Dejamos a nuestros hijos en la casa Porque 900 bolívares, 800 bolívares No nos alcanza para cubrir nuestras Más mínimas, ¿verdad? Necesidades que tenemos que cubrir Nosotros amamos este hospital Nosotros queremos este hospital Nosotros queremos trabajar Nosotros queremos brindarle salud A las pobres personas que llegan aquí Pero ¿cómo podemos? Si nosotros mismas salimos con hambre Nosotros tuvimos un caso de una compañera aquí Que se desmayó La atención se le bajó a cuatro Y se estaba muriendo Tuvimos que, como pudimos, sacarla Y atenderla porque se estaba muriendo Entonces, ¿quién ve de nosotros nuestra necesidad? Nosotros los que vivimos aquí somos una familia Lo que sabemos lo que estamos pasando Lo que está sucediendo No solamente dentro de esta institución Fuera de las otras instituciones Pero nosotros por derecho Como profesionales de enfermería Nos merecemos el respeto Nos merecemos un buen salario Que se nos haga la homologación Como se quedó desde hace años Cuando estaba nuestro presidente anterior Que fue el que nos ofreció la homologación Creo que fue en el año 2003 Por ahí, algo así Entonces, ¿dónde está? El contrato colectivo Está en incumplimiento Porque hay cláusulas Que desde el primero de junio Empezaban a correr Y hoy es que vinimos a cobrar la quincena No se justifica Y le digo que una preocupación Fuera de mis compañeras Que se han ido del país Porque han ido a buscar Un mejor futuro para su familia Han dejado sus hijos aquí Yo tengo mi hija en Colombia Y todos de nosotras Alguien de su familia Se ha ido del país Y a nosotros nos duele Lloramos por nuestra familia Que se han ido ¿Por qué? Porque no tenemos para sostenernos Aquí en este país La misteria El hambre que pasamos Las necesidades Miren mis zapatos Grábelos No tenemos para comprar Un par de zapatos Partidos Con plantillas No tenemos para comprar Un jabón No tenemos para comprar Un hace ¿Cómo venimos a trabajar? Con los uniformes percutidos Si hay una cláusula Que dice que nos deberían De pagar nuestros uniformes Como debe ser Nosotros no somos obreros Nosotros somos profesionales No tengo nada en contra De los que son obreros Pero para algo estudiamos Yo quisiera preguntarle Al ministro de la salud Si él vive con 800 bolívares Siendo nosotros profesionales Licenciadas Técnicos Porque ya aquí nos quedan Pocas auxiliares Perdón Pocas auxiliares Todas nos merecemos Un mejor sueldo Un sueldo digno Una mejora de vivir Dignamente Como profesionales Ahora que mencionó usted Al ministro de salud ¿Usted cree que el gobierno Que el ministro de salud Respeta al personal de salud A las enfermerías? Bueno realmente yo creo Que no lo hay Porque primero Deberían sentarse A hablar con nosotras Con la presidenta Del colegio de enfermería Para que ella le plantee La situación Que estamos viviendo Tampoco Nosotros tenemos Las instalaciones Como debería de ser De trabajar En un sitio Que sea agradable Tanto para el paciente Como para nosotros Estamos sin aires Acondicionados Sudando Contaminando Nosotros somos Personales puestos Aquí Y realmente Si los contaminamos No tenemos para Comprar una medicina Yo fui a comprar Un acetaminofén Dos millones de bolívares Una No me alcanza Con este sueldo Una compañera Estaba llorando ayer Porque no tenía Un analgésico Para ponérselo Porque no le alcanzaba El dinero Para comprarlo Todas estas cosas A uno le duelen Como venezolanos Que somos Nosotros nos educamos En este país Para brindar salud Para atender A la gente Porque aquí Hay gente pobre El que acude Aquí a este hospital Es porque es pobre Aquí no viene Nadie rico Todos están pasando Necesidad Le llamamos La atención Al ministro De la salud Tanto la presidenta Del IBSS Como a la gente Gubernamental A quien le corresponde Por favor Le agradecemos Encarecidamente Que se nos atienda Hubo una situación Irregular Un altercado Entre los milicianos Que pues no querían Que la prensa Estuviera aquí adentro Cubriendo la denuncia De las enfermeras Intentaron sacarnos Pero el personal De este hospital Lo impidió Y ellas continuaron Con su asamblea Nosotros con estas Imágenes De la asamblea De las enfermeras Despedimos este contacto Desde el sur De Venezuela Somos BPI TV Desde Bolívar Carlos Zuniaga Esta transmisión Es una presentación De Salvador Peluquería Visítanos en Maracaibo Ciudad Cogeda Acarigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao Y próximamente En Italia Only for Men Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas CAexport Envíos de carga Aérea y Marítima Deja todo En nuestras manos Estamos ubicados En la 8200 Noroeste 30 Terras Doral Miami Arbua En la 8200 Closed Deja todo El 25% En la 8200 En la 8200 Deja todo En la 9200 En la 8200 En la 9200 En la 9200 En la 9200 En la 9200 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.